Hoy llegamos a la base aquí, pero vinimos a minar Pero siempre hacemos megabases ¿Sabes cuántos jodidos bloques tendría que minar para construir aquí? Ni de pedo que eso, ahí te ves Está bueno Ok, según tú construyes bien, pero no confío en tus habilidades de constructor, mejor lo voy yo Ah, nomás, si te quedó bien grande, ¿cómo lo hiciste? No he dormido Pero quedó medio oscuro, ¿no? Falta poner antorchas Tú querías una base en una mina, así que te toca ir y poner todas las jodidas al tor... Oscuras, estoy bien Y yo picando me encontré estos bloques raros Y si es que algo se muere cerca, se expanden ¿Cómo sabes? Me caí como 20 veces picando Chécate si se expande bien, perrón ¡Mis rival, desgraciado! ¡Te voy a matar! Capaz se nos fue de las manos Hace rato encontré esto en un coffee bien random ¿Me lo das? Tengo una idea Bueno, nomás no hagas algo tan grande ¿Qué madres es eso? No sé, parecía el obsidian, entonces es un portal ¿Cómo lo puedes activar? El chile no sé, yo creí que será como uno de nether Pero no te preocupes, loquito Como que esa madre no se rompe Ahora tenemos esta deformidad en medio de la base, ¡te odio! ¡Cuida el gozale de la tierra! No te vas a librar de esto ¡¿La ves?! ¿Esa cosa? No sé, pero no tiene ojos, probablemente reacciona el sonido Creo que mientras estamos en la lana no nos escucha ¿De dónde sacaste tanta lana? Maté a todas tus ovejas ¡Las pudiste esquilar! Lo sé, lo hice pa' joderte ¡Hijo de...! Ok, ya nos escuchó Ya nada, esos veo, no sé si se puede ¡Pero no te salgas, desgraciado! Ay, no me has logrado escapar No me vuelvo a entrar ahí en mi vida Me vale madre es abandonar la base No me pude escapar ¡Lo mata! ¡Igual!